Que rollo pleba, aquí andamos, su compa Jorge Chata Quiero encargarle mucho los videos que van a salir conmigo en el canal de mi compa Cervantes ZL La próxima semana van a empezar a salir ahí para que me echen la mano en eso Vamos a cantar un pedacito de la canción que va a salir ahí Mi neta de mi compa Oscar Valenzuela Discúlpame que sea tan directo con esto que te vengo a decir Pero te estás enamorando y yo no te quiero mentir Tú confundiste la cortesía con el amor Y aunque seas fuerte lo siento amiga no quiero causarte dolor Yo no te amo, por ti solo siento amistad Yo no te amo, me disculpas amiga pero no te puedo amar Yo no te amo, me lo exige el corazón Yo no te amo, no puedo darte una razón Yo solo sé que no te amo ¡Majita, vamos plebada!